En nuestra recorrida por Agustino, que ya podemos decir que es casi habitual para el show de la mañana, seguimos mostrando algunos adelantos de lo que va a haber en el desfile del 28 de diciembre y también de la temporada 2016. ¿Qué vamos a ver en el desfile? En lo que es materia de calzado, nosotros hemos innovado muchísimo porque a medida que ha ido pasando el tiempo, nos han pedido cada vez más colores, donde si vos te pones a ver es netamente una línea muy italiana mezclada con una línea muy british. En exclusiva entonces para el público del show de la mañana, ¿cuáles son los zapatos que se vienen de Agustino en esta temporada? Es la línea siempre combinada con doble villa, es la línea que tenemos, ¿no es cierto?, todos los zapatos que son picados, que le decimos nosotros que si vos te pones a ver son zapatos con doble suela, lo que usamos, un zapato que tiene una duración increíble. Permanentemente estamos poniendo nuevas líneas, ¿no?, dentro de todo el porfolio de calzado que tenemos. Esto vamos a presentarlo, digamos, todo, 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 todo en el mega desfile que se va a hacer el 28 de diciembre. Recordemos, Gustavo, ¿dónde se pueden retirar las entradas para el desfile del 28? En cualquiera de los locales puede canjear la entrada con un juguete, y con el juguete estamos beneficiando a los chicos que más lo necesitan, que para mí me parece increíble, es fundamental poder tener una recaudación de juguetes y poder satisfacer gran parte de esos chicos que realmente uno quiere, ¿no? Y esto no es una demagogia, sino que lo pensamos todos los años implementarlo y hasta que logramos ver de qué manera, y bueno, lo hemos logrado, esperemos tener una buena capacidad, digamos, de respuesta por parte de la gente que vamos a convocar para el desfile, ¿no?